Hola que tal muchachos Bueno en esta ocasión les traigo Esta aplicación para Windows 7 También para Windows XP Pero bueno no creo que haya usuarios De Windows XP a esta altura De bueno Para este tiempo Más que nada lo que hace Esta aplicación Deepme Screen es Oscurecer la pantalla Si tengo una computadora Que bueno es si o si Que tiene Windows 7 entonces pues Busqué opciones para Oscurecer la pantalla no encontré Y bueno pues me di a la tarea De buscar esta aplicación Y siempre siempre la uso Para oscurecer la pantalla El brillo y bueno pues aquí Se las quise compartir para que ustedes Tengan en cuenta esta aplicación Si en algún momento requieren Esto ok Bueno vamos aquí a la página del autor Tienen muchas 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 Explicaciones pequeñas para Windows Bueno Probé otra parte de esta Pero se ve que hay cosas interesantes Estuve más o menos viendo Y bueno aquí tenemos Deepme Screen Si es una de las que Tiene más descargas 126.355 Y básicamente no sirve nada más Para reducir la opacidad De la pantalla Es un archivo ejecutable No hay que Instalar absolutamente nada Yo por aquí ya tengo La aplicación O el ejecutable Si únicamente hacemos doble clic Y vemos como se oscurece La pantalla Así funciona Nos vamos aquí a la barra De tareas Y vamos aquí a estas opciones Y aquí vemos el icono Que dice Dim Screen Ok Hacemos clic derecho Y aquí podemos ver 10 niveles De 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 brillo Si Por lo regular Yo lo dejo en 50 Así me funciona bastante bien Y bueno pues Es prácticamente todo También tiene atajos Según lo que yo pude Leer un poco más De la documentación Y sirve para Windows XP Windows 7 Windows 8 Supuestamente Hasta ahí Según El sitio de Softonic Pero también Ejecutando esto Aquí en Windows 10 Me doy cuenta Que funciona Perfectamente Entonces Pues es todo Lo que puedo mencionar De esta Pequeña aplicación De este pequeño ejecutable Y bueno Que fue Lanzado en esta fecha 2017 Para que bueno Tengan en cuenta también Esa parte No es para nada Viejo No es tan viejo Y bueno Pues es algo reciente ¿No? Bien Pues aquí les dejo Esta aplicación Espero que Les guste Espero que les sirva En algún momento Bueno Comentenme en los comentarios Que les parece Y nos vemos En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!